Aquí en el estudio, con mucho gusto, al diputado federal, Azael Santiago Chepi. ¿Cómo le va, diputado? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Humberto. Muy buenas tardes a todo tu auditorio. Muchas gracias, muy contento de estar contigo. Esta mañana comentábamos un anuncio que hizo usted, donde en el diario oficial de la federación se dio cuenta de las 39 auditorías que habrá de realizarse a igual número de municipios en el estado de Oaxaca. Dijimos que no le toca a usted seleccionar, pero sí tuvo conocimiento y anunció de este ejercicio. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que se busca? Bueno, hay un programa anual de auditorías que se hacen a diferentes instancias gubernamentales, a instancias autónomas que reciben recursos públicos. En este caso, para Oaxaca, los 570 municipios reciben recursos en un 90% de la federación, que es el presupuesto derivado en gran parte de los impuestos que pagamos todas y todos. No hay ningún municipio que no reciba el presupuesto en su ramo 33, en su ramo 28. Tienen que ejecutarlos de manera transparente, tienen que rendir información, tienen que tener asambleas, muchos en las comunidades, en los municipios grandes. Se hacen asambleas de cabildos, se informa en qué se gasta este dinero. La Auditoría Superior de la Federación hace una propuesta que se llama Programa Anual de Auditorías y en el caso de Oaxaca se van a auditar 39 municipios del ejercicio fiscal 2023. El recurso del año pasado se empieza a fiscalizar, va a haber auditorías de cumplimiento financiero, en qué se gastó el recurso. Probablemente haya auditorías forenses, que son ya investigaciones en territorio, y en este caso hay un lapso de tiempo para que se solventen estas observaciones que hagan las o los auditores y en el caso de su servidor Azael Santiago Chepi, estaremos muy atentos de que se haga este ejercicio de auditoría con transparencia. Muchos presidentes municipales inclusive están atentos de que se hagan estos ejercicios. A ellos también les resulta conveniente que se haga una información de fondo de los recursos que llegan a los municipios. Debo decirle que apenas hace un par de días, cuando ya se retiraba el presidente de la República, ahí al paso del convoy, le dice, Chepi, Chepi, andaba en el asunto de la autopista, en los asuntos de interés político y también en la responsabilidad que le toca como integrante de la Comisión de Hacienda, de la Cámara de Diputados. Así es, tuve la oportunidad de saludar, me reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador, le mando un saludo, estoy muy contento, le agradecí de que esté cumpliendo, esté cumpliendo a Oaxaca, a nuestros pueblos, hay grandes avances en la Sierra Norte, en la región Mije, con el programa pavimentación con concreto hidráulico, los proyectos seccionales y en este caso darle término a esta autopista que sin duda ha generado mucha polémica, pero también estaremos muy pendientes. En la Cámara de Diputados se aprueban todos estos recursos, un poco más de 9 mil millones de pesos este año para la conclusión de esta autopista, ya está en funcionamiento y estaremos muy atentos. Hay un año de gracia para que oaxaqueños y oaxaqueños no estemos pagando las cuotas. Pero con los anuncios que hizo el presidente, diputado Santiago Chepi, dijo que en agosto probablemente, bueno no probablemente, fijó fecha para el 31 de agosto para la inauguración de la autopista a la región del Istmo y esta ruta pasa por su distrito. Tendrán que vigilar que las cosas avancen, que no se detengan para que se cumpla también este ofrecimiento del presidente. Así es, ya se anunció la autopista Mitla-Teguantepec, que recorre gran parte de comunidades del Valle de Tlacolula, gran parte también del distrito Mije por la zona de Tepuxtepec, bajando por San Carlos de Autepec, muchas agencias allá de Juquila, Mijes también, envío un saludo a mis paisanas y a mis paisanos. Vamos a estar muy pendientes, sin duda va a beneficiar también a nuestras comunidades y vamos a estar ahí atentos. Hay una comunicación permanente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la cual yo agradezco toda la información y acompañando y ayudando cuando se genera alguna situación o conflicto social, siempre dando nuestra opinión y ayudando para coadyuvar en que se generen los consensos y que también nuestros pueblos no salgan perjudicados porque pasan por sus territorios, por territorios de siembra y que la gente en estos pueblos también salga beneficiada de estos grandes proyectos. Si usted se imagina que en la zona serrana hay parcelas de siembra, se siembra con coa y se siembra en las laderas, en las faldas, de las montañas, todos los terrenos son aprovechables en estas regiones. Pues le agradezco que venga a platicar con nosotros, diputado, mantendremos comunicación y me decía usted al inicio que en torno a las auditorías, pues se trata de un ejercicio de rendición de cuentas en el que todas y todos del partido, que sea incluyendo los de su partido, deben acostumbrarse. Así es, hemos estado también atendiendo a muchos presidentes, presidentas de todo el estado de Oaxaca, desde la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, estaremos muy atentos. Se trata, pues, de transparentar los recursos que son del pueblo. El dinero es del pueblo y para el pueblo hay que estar muy atentos e invitar a la gente que nos escucha a denunciar cuando observen o cuando tengan conocimiento de que no se están aplicando los recursos de los municipios. Hay que denunciar a través de las plataformas en el Internet, en las páginas de la auditoría o con su servidor siempre al pendiente de nuestras redes sociales. Agradecerte mucho. Ayer se anunciaron reformas muy importantes que a partir de mañana vamos a empezar a analizar, ya que estaré comentando. Estaré revisando con usted. Gracias, diputado. Gracias a ti. Muchas gracias a la empresa y, sobre todo, muchas gracias a la gente que nos permite escucharnos. Ánimo, saludos, buena tarde. Gracias. 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 Gracias.